¡Hola chicas, chicos! Bueno, este vídeo iba a ser también de manualidades, de compras. Pero como hice muchas compras, lo voy a dividir en dos. Las de manualidades, ahora os la enseño. Bueno, primero os enseño las compras variadas y el material escolar. Estos son del chino S barato que voy yo a Cartagena. Bueno, de material escolar compré gomas a... Estas fueron 75 céntimos, pero son milán. Que son las gomas de toda la vida que borran súper bien. Bueno, compré fiso, todo esto 58 céntimos, ¿eh? Fiso unos lápices que a mí me gustan más los de Henry, pero siempre hay que tener de emergencia. Así que esto. Luego compré estos bolígrafos, dos paquetes de estos y de estos, tres. Porque estos son los que más nos gustan a todos. Llevan la punta esa de gel. Y estos me costaron 58 céntimos. Estos sabéis que en cualquier sitio están a 75 céntimos. Y aquí a 58 céntimos. Entonces, pues compré estos paquetes. Además, estos al ser de gel enseguida se gastan. Bueno, cogí también cucharas y tenedores. Que vosotros diréis esto para que no es para hacer nada. Es para cuando hacemos la barbacoa. Porque el otro día mi hijo hizo barbacoa para los amigos. Y no había, no quedaban cubiertos. Y entonces los bigs, estos que estaban, llevan 100 unidades cada uno. Y valen 1,45€. Las 100 unidades. Así que no me lo pensé. Las cogí. Me cogí también de material escolar. Estas a 1,70€. 100 hojas. 1,70€. Mínimo, se puede encontrar en otro bazar, 1,82€. Y aquí 1,70€. Pues eso también. Bueno, cogí el cúter este. Bueno, esto lo cogió mi marido. Este cúter a 58 céntimos también. Sí, parece un tral, pero de 58 céntimos. Casi todo lo tiene así, las cositas así, a 58 céntimos. Las bolsas estas de autocierre. Estas a 55 céntimos. Y estas a 58 céntimos. Y yo las uso para cuando hacemos los collares, las pulseras, los pendientes. Para que no se me líen mucho, los voy poniendo en bolsica independiente. Bueno, pues las bolsas. Me cogí esto para el fiso. Me costó 1,20€. Porque el mío tiene ya muchos años y no funciona muy bien. Así que bueno, me cogí este. Además, es muy grande porque es el que yo tenía en la tienda y es muy grande. Me cogí esto para hacer los cupcakes, cupcakes, y siempre me lío de verdad. Van 16 unidades. 16 piezas. Y me costó 1,70€. Yo quería a ver si hubiera encontrado en rosa. Porque tengo que hacer un regalico para una niña preciosa de totana. Para una totanera. Que le debo al hermano una cosa, que ya lo tenemos ahí preparado. Pero a ella le gustó mucho esto. A Paula. Paula y Marcelo. Y como su madre le va a pintar la habitación en lila. Digo, bueno, pues se los compro en rosa. Y que le quede mejor la habitación porque le gustó mucho lo de los pastelillos. Entonces, pero bueno, esto también está bien porque parece como chocolate, ¿no? Las bases. Igual hasta resalta más con la silicona. Bueno, pues compré esto. Que ya os digo que van 16 piezas. Compré la silicona blanca. Me costó 1,70€. Para el decodé. Aquí en otra tienda está mínimo 1,80€. 2€. Cogí las barras de silicona estas. Porque las vi muy, muy bien de precio. A 95 céntimos. El día de antes que fui al médico, las estuve viendo aquí. A 1,20. 1,20 o 1,50. Entonces como las vi estas así, pues me traje tres paquetes. A 1,25 céntimos. Cuando vuelvo otra vez a Cartagena me traigo otra vez más. Bueno, cogí para mi niña medias tobilleras a 1,50€. A 1,50€. ¿Lo estoy poniendo de revés o no? 1,50€. Y van 5 pares. Negra y color carne. Y color carne. Pues esto es para la nena. Cogí también unos stickers de estos. Stickers a 35 céntimos. Que estos, pues los cogí para mi sobrina y así cada vez que venga tengo algo que darle. Y cogí también, que cogí tres, pero ha desaparecido uno. Seguramente como ayer llovió aquí, alguien lo cogió de la bolsa. Esto para agua, porque aquí sabéis que yo siempre lo digo, que llueve poco. Y entonces los críos prefieren estos para llevárselos al instituto. Porque pesan poco, como aquí la lluvia, tampoco una lluvia así... Les viene muy bien. Y como ellos los pierden, cada vez que se llevan un paraguas los pierden. Pues por eso siempre los compro de estas. Así no da pesa, hombre. A 1,85€. Cada uno. Cogí tres por eso. Porque luego ellos se van por la mañana. Si está el tiempo feo o está chispeando. Se van con el paraguas, pero vienen sin él. Entonces para que me pierdan uno de 10€ o de 20€, pues que pierdan este de 2€. ¿No os parece? Y ya está. Estas son las compras que hice aparte de los Avalorios. Que los Avalorios os lo enseño ahora, ¿vale? Pues nada. Os dejo y enseguida grabamos el de los Avalorios. Venga, nos vemos. Bueno, chicas, que se me olvidaba. Que compré también varios sobretextos. Para luego, como tengo que hacer los envíos de los sorteos. O algún detalle con alguien. Pues compré surtidos. A 70 céntimos. Que por cierto... Bueno, este es para mandarlo a Sevilla. Este va a Gran Canaria. Tengo varios por mandar, ¿eh? Y este que es el del sorteo, que todavía lo tengo sin mandar. Porque estoy con ciática y me cuesta mucho andar. Entonces, igual mañana, como ya me encuentro mejor, igual mañana voy y se lo envío a la muchacha. Que estará esperando. Bueno, pues estos también los compré allí porque son muchísimo más baratos. Cogí estos para poner las direcciones a 60 céntimos. Sí, 60 céntimos. Bueno, cogimos esto también. Que sale muchísimo más barato. 1,95. Aquí los mismos, los estuve viendo yo en un chino, de aquí de mi pueblo a 5 euros. 4,80 o 90 valía. Y allí a 1,95. No sé, pero bueno, esto es que parece cachondeo. Así que nos trajimos dos porque el de aquí cuando hemos venido a casa parece que salía algo por lo de la manguerasa de la ducha. Me cogí esta plancha de goma eva en blanca. Porque la verdad es que tengo de todos los colores. Pero la blanca es la que más uso y es la que más se ensucia, claro. Entonces me cogí una y me costó, aparte yo creo que es más grande que la que yo tengo. Me costó 65 céntimos. ¿Vale? 65 céntimos. Esta también de allí es de cartagena. Y bueno, ahora ya sí me despido, ¿eh? Que ya, yo creo que ya está bien. Ahora a continuación os grabo el siguiente vídeo del material de manualidades. Lo tengo aquí preparado para enseñároslo. ¿Vale? Pues venga, nos vemos para el siguiente, chicas. Adiós guapetonas.